Hola queridísimos videojuego aficionados y bienvenidísimos a mi canal Let's Play IndieGames Channel. Hoy, para variar, con otro vídeo del Flight Simulator 2020, pues como seguramente se habrá visto del título de este vídeo, hoy me gustaría hablar un poco sobre, pues, además, cada uno sabe que los pilotos hablan con el ATC, con la torre de control y con center y con todo eso, y con approach y con aproximación y con las salidas y todo eso, ¿no? O sea, las frecuencias de radio con ATC, básicamente. Hay un lingo, ¿no? Obviamente, por ejemplo, lo del Alpha, Bravo, Charlie, Delta, etcétera, ¿no? O sea, lo que para mí llaman el alfabeto del NATO, NATO alfabeto. Obviamente, eso es para decirlas, deletrear cosas, como por ejemplo, aeropuertos, ¿no? Como cada uno sabe. Pero también hay un lingo, obviamente, pues, cuando se habla con el ATC. Esto puede ser, obviamente, pues, útil si, por ejemplo, queréis jugar o volar el Flight Simulator con Batsim o con IBAO, que son básicamente, pues, programitas que se conectan a un sistema de gente que os simulan el ATC. Pero en vez de ser un programa, es, pues, una persona de verdad, ¿vale? Y, pues, claro, mucha gente no sabe cómo hablarlo, mucha gente no sabe qué decir, mucha gente se pone muy nervioso, incluso yo también. Yo me pongo muy nervioso cuando me meto en los sistemas esos del IBAO y del Batsim, pues, no sé, porque como que tiene su adrenalina, ¿no? Pero bueno, pues eso, que mucha gente no sabe qué decir, entonces por eso no lo hacen. Entonces a mí me pareció una buena idea. Esta idea es de un subscritor de mi canal, por cierto. Nos vino la idea, me dijeron la idea de por qué no hacer un vídeo donde hablo y explico un poco lo que se está diciendo y lo que se dice y a lo mejor tal vez cómo se pronuncia. Básicamente traducirlo del inglés al español, como siempre. Entonces me pensé, pues, que podríamos hablar sobre eso usando el programa Pilot to ATC. Este es un maravilloso programa que podéis usar con, pues, yo creo que todos los simuladores actuales, X-Plane, el P3D y, obviamente, el nuevo FS-2020. Entonces, claro, estoy pensando, pues, hacer a lo mejor uno o dos o incluso tres vídeos hablando sobre esto, sobre las diferentes cosas que podrían pasar si, por ejemplo, os queréis conectar en Batsim. Si os queréis conectar en Batsim y, por ejemplo, hacer un vuelo enterito, pues eso, que sepáis más o menos que decir si estáis volando fuera de países hispanohablantes, obviamente, ¿no? Por ejemplo, queréis hacer un vuelo de España a Alemania y en Alemania no hablan español y ahí, pues, ahí tenéis que, pues... ahí nos queda otra, ahí tendréis que hablar el inglés. Entonces, pues, aquí a lo mejor os puedo enseñar un poco cómo hacer eso sin tener ningún problema, ¿vale? Estoy pensando también hacer, crear un tipo de documento o algo, un TXT o un Word Document, o incluso un PDF, donde pongo, pues, también lo que tenéis que decir y la traducción en español al lado y, pues, eso también a lo mejor os será una ayuda. No sé si lo tendré listo al subir este vídeo, pero estaros atentos en la descripción, que seguramente que si lo hago, ahí aparecerá. Y, bueno, venga, vamos a hablar un poco de... vamos, vamos a imaginarnos que habéis... os habéis sentado en el avión, en este caso, pues, yo que sé, un 737 o un A320, lo que sea, un IFR Flight, ¿vale? Un vuelo IFR, ¿vale? Un vuelo de esos de, pues, de pasajeros, se podría decir. Nos imaginamos que habéis cogido vuestro vuelo, ¿vale? Pues os encontráis en vuestro avión listos con los pasajeros y adentro, entonces tenéis que registrar vuestro plan de vuelo. Y, pues, os tenéis que conectar en el aeropuerto que estéis con... depende de lo que haya. Es importante saber que cada aeropuerto tiene su serie de frecuencias. En este caso, el de Bilbao, a donde hemos salido, el donde siempre salgo. Tenemos, por ejemplo, el ATIS, que es la información del aeropuerto, el Automatic Terminal Information Service. Entonces, ¿qué os dirá, pues, lo típico? El METAR. En este caso, rápidamente, aquí, el último METAR de Bilbao al grabar este vídeo era, pues, este. El ATIS os va... es una grabación que os dirá, pues, básicamente, toda la información que necesitáis saber antes de salir. El tiempo, la temperatura, qué nubes hay, cuántas nubes hay, qué tipo de nubes hay, las condiciones de la pista, si están mojadas o no, cuáles son las que están activas. Si podemos mirar aquí, un segundo, aquí tengo un ejemplo del último METAR que ha sido, pues, esto, cuando estoy grabando el vídeo, el último METAR que aquí ha sido el de Bilbao. A esta hora, Zulu Weather, auto no sé en este caso qué es, de 107, vientos de 107, o sea, viniendo de directo... espera, sí... casi, o sea, viniendo del sur, ¿no? Viniendo casi de 180, o sea, viniendo de abajo, como aquí también, además, se puede ver, viniendo de abajo, más o menos, a 7 nudos. Esto no sé qué es. Visibility, no sé si esto es visibility. Kavok, es que no hay nubes, esto es la temperatura y el dew point. Dew point es, pues, eso, cuando sale la nieblecita esa que hay encima de la... encima del suelo, cuando hay por la mañana. Y nada, eso es el ATIS. Luego aquí en Bilbao tenemos ground, ¿no? Que es los que les decimos, eh, venga, que quiero pushback y quiero moverme y quiero hacer taxi, ¿vale? Esos son los del ground, esos también son los que te dan el parking cuando llegas. Y luego está el tower. El tower es el que te dice, venga, ya está. El tower, cuando llegas a la pista y estás esperando y te conectas con la torre, en este caso 1, 1, 8, con 5, te conectas, les dices, estoy ahí en la pista y te dicen, bueno, cleared for takeoff, y tú dices, cleared for takeoff, call from you to 6. Y luego está el approach, la aproximación. En este caso, porque claro, todos los aeropuertos son diferentes. Si ahora, por ejemplo, pongo las frecuencias, y además aquí lo he puesto mal, las frecuencias de Cape Denver, o sea, del aeropuerto internacional de Denver en los Estados Unidos, podemos ver que aquí, pues eso, hay, por ejemplo, Denver Ground, está el tower, está el approach, está el Denver Departure, está el clearance delivery, y este es importante, a este es el que yo quería ir, ¿vale? Que hay aeropuertos que tienen clearance delivery y hay otros que no lo tienen, como por ejemplo el de Bilbao. Pero eso no importa, porque simplemente, pues se conecta y le pides la autorización del IFR, simplemente al que esté listo para escuchar. Me refiero a que, por ejemplo, si estáis en el BATSIM o en el IBAO, y eso, pues habrá típicamente, pues uno o dos personas en un aeropuerto. Y nada, una vez establecido eso, podemos ir a mirar un poco lo que podemos ir diciendo. Y lo primero que queréis hacer, señores y señoras, voy a hacer aquí, no he hecho nada, esto no es un plan de vuelo completo, ¿vale? Esto simplemente es para hacer este vídeo, simplemente para daros una idea de qué es lo que vamos a hablar con esta gente. Y en este caso, pues vamos a pedir solicitud de la autorización IFR, ¿vale? Golf Romeo 2-6 es ready to copy IFR clearance. Golf Romeo 2-6 is cleared to Lima Echo Alpha Lima, fly the PPN1H departure, with the PPN transition, then as filed. Expect departure runway 1-2. Climb to 4,000 feet via the departure. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 4-5-1-3. Entonces, obviamente, el ground o quien sea, en este caso es ground, os da las instrucciones, pues básicamente, de cómo salir del aeropuerto, ¿no? Os autorizan al aeropuerto a donde vais por la salida que habéis seleccionado en el plan de vuelo. O, claro, obviamente, siendo la pista activa, ¿no? Tenéis que saber qué salida estáis pillando. Eso también podría ser tema para otro vídeo, en algún otro día. Con la PPN transition, luego como archivado, ¿no? Básicamente, como registrado. Cuenta con la pista 1-2 y sube a los 4.000 pies por la salida, vía de departure. Por la salida, sube a 4.000 pies. Cuenta con altitudes más altas dos minutos después de que haya salido. Y luego os dan el squawk, que en este caso es 4-5-1-3. Y eso básicamente, eso básicamente lo tenemos que repetir. Y voy a intentar a ver si me entienden. A ver. Golf Romeo 2-6 is cleared to Lima Echo Alpha Lima. Fly the PPN 1H trend departure with the PPN transition. Then, as filed, climb to 4.000 feet via the departure. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 4-5-1-3. Golf Romeo 2-6 read back correct. Altimeter 2-9 or 8-2, let us know when you're ready to taxi. Altimeter 2-9 or 8-2, Golf Romeo 2-6. Cómo se puede ver mucho es simplemente repetir lo que os dice. Es simplemente para que esté claro que habéis entendido las instrucciones. ¿Vale? Por ejemplo, si os dice turn left, o sea, gira a la izquierda a 3-1-0, y tú dices, giro a la izquierda a 1-3-0, te dirán, eh, no, 3-1-0. ¿Vale? O sea, es siempre una cosa para que se sepa que has entendido lo que te han dicho. Entonces, en este caso, ya estamos todos listos, ¿no? Entonces, ya está toda la gente dentro, ya estamos todos listos para irnos. Y le decimos, por ejemplo, Golf Romeo 2-6 is ready for pushback and engine start. Golf Romeo 2-6 pushback and engine start approved. Pushback and engine start approved, Golf Romeo 2-6. ¿Ves? Le pedí que estoy listo para hacer pushback y encender los motores. Me confirma que está ahí aprobado, que tengo autorización para hacerlo. Y le contesto otra vez que he entendido que estoy aprobado, que tengo autorización. ¿Vale? Y luego ya, pues claro, os dan pushback, toda la cosa. Y luego ya decimos, por ejemplo, Golf Romeo 2-6 is ready to taxi. Golf Romeo 2-6 taxi to runway 1-2 via taxiways alpha 2, tango 4, tango 5, tango 6, charlie 6, hold short runway 1-2. Y esto, claro, a mucha gente le va a dar miedo porque, ¿qué es esto? Pues sí, vamos a echarle un vistazo. Esto, queridísimos videojuegos aficionados, es, pues, una colección de charts. En este caso, obviamente, del aeropuerto de Bilbao, ¿vale? Aquí está toda la información, ¿vale? Y esto es cosa real, o sea, estos, yo creo que los pilotos, estos se lo tienen que saber o lo tienen que tener con ellos cuando, obviamente, van a salir de Bilbao. Tienen que saber aquí las cosas. Aquí ya nos pone el ATIS, ¿no? El ATIS que ya hablamos, el Automatic Terminal Information Service. En este caso es este, 118.825, ¿vale? Ahí os conectáis y oís la grabación que os da la información del aeropuerto actual. Aquí, en los charts, tenemos, pues, también mucha información, toda la información de los aeropuertos que nos podríamos imaginar, cómo llegar, cómo salir, todas las salidas, todas las entradas. Y también, pues, los Parkings, que es también ultra importante saber dónde están, porque cuando llegas y a lo mejor no conoces este aeropuerto, pues estos charts os ayudan a saber a dónde ir. Y eso es exactamente lo que nos acaban de decir. Nos acaban de decir ahí una lista. Vamos a volver a ver. Nos han dicho aquí una lista de cosas. El Taxi Ways, ¿vale? Nos han dicho, taxi, taxi es simplemente mover el avión, ¿no? Taxi, nos vamos con el avión a la pista 1-2 por los Taxi Ways, por las carreteritas de taxi, básicamente. Alfa 2, Tango 4, Tango 5, Tango 6, Charlie 6. Y quedarnos quietos ahí en Hold Short. Quédate quieto en frente de la pista 1-2, Golf Romeo 2-6. Eso es lo que yo voy a tener que decir, contestarle. Vamos a volver aquí a los charts. Muy bien, nosotros estamos aparcados aquí, ¿vale? Y nos han dicho, pues, a ver qué nos han dicho. Alpha 2. Alpha 2 es aquí. O sea, que nos piden hacer pushback, entonces nos vamos por el Alpha 2. Tango 4 no lo encuentro. Pero yo creo que Tango 4 es este. O sea, que coger este de aquí. ¿Vale? O sea, nos metemos así. Alpha 2. Tango 4. Tango 5 es aquí, obviamente. Este extremo, este trozo de pista. O este trozo de taxiway. Obviamente luego Tango 6, porque quieren que vayamos hasta el fin. Y luego Charlie 6. Charlie 6. ¿Vale? Y luego, pues, que nos quedemos ahí quietos en frente de la pista 1-2. ¿Vale? Es básicamente súper simple si uno sabe de lo que están hablando cuando os dicen un texto así. Y con esto dicho, vamos a contestarles. Taxi to runway 1-2, via taxiways Alpha 2, Tango 4, Tango 5, Tango 6, Charlie 6, Hull Short runway 1-2, Golf Romeo 2-6. Muy bien. Y con eso ya nos podríamos mover sin problemas. Entonces, esto lo podéis usar absolutamente en el Batsim. Esto es absolutamente el lingo que podéis usar. Entonces, os voy a poner, voy a hacer como antes mencionado, voy a crear un archivo o algo. Con básicamente, más o menos, claro, porque no soy piloto, ¿vale? Soy aficionado como vosotros. O sea, que soy aficionado y simplemente voy a traduciros lo que sé al español. Entonces, voy a poneros un documento con lo que más o menos os pueden decir. Y lo que más o menos podéis decirle vosotros. En inglés. Y con la traducción del español al lado, para que sepáis más o menos. Más o menos, claro, no puedo, obviamente no puedo prever lo que os van a decir. Pero os voy a poner así un texto, más o menos, que sepáis. Y que no tengáis miedo, ¿vale? Porque, claro, y ahí la gente, además, de Batsim y Bao, pues, no os van a morder el coco, ¿vale? O sea, podéis estar, les decís, oye, que soy un noob, que no sé mucho. Por favor, ten un poco de paciencia y serán muy simpáticos con vosotros. A menos que os toque un imbécil. A veces pasa, puede pasar. A mí me ha pasado. Puede pasar, pero no hay que perder la fe y no hay que perder nada. Y esto, sabes, luego algún otro día te toca uno que está muy majo y te ayuda con todo, ¿vale? Y no hay que perder, no hay que tener miedo a nada. Y con esta preciosa atardecer, señores y señoras, os pido muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle al like en el caso de que os haya gustado. Suscribiros a mi canal, dadle a la campanita si no lo habéis hecho todavía para no perderos un vídeo. Y dejar algún comentario en la sección de comentarios si tenéis algo que decir. Y como siempre, queridísimos videojuegos aficionados. Hasta la próxima. Hasta la próxima.